¡Ale, seré, sigo en la vida! ¡Ale, estar a lo largo del pueblo! ¡Ale, seré, por el corazón! ¡Esa es mi hija que te aterra yo! ¡Ale, seré, por el corazón que diga! ¡Ale, seré, por el corazón que diga lo demás! ¡Gol, ale, seré, por el corazón que diga lo demás! ¡Ale, seré, por el corazón que diga lo demás! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a salir primero! ¡Dale! ¡Dale! ¡Porque te quiero! ¡Eso es mejor! ¡Dale! 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 ¡Fumando por lo de la cabeza! ¡Dale! ¡Dale! ¡De la cabeza yo te sigo siempre a donde vas! ¡Dale! 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 A vos decís vos que vos bailas bien, a vos decís vos que vos bailas más. De la cabeza yo te sigo cedrados, de despretejo yo te sigo siempre a todos lados. De la buena y de la mala, de fuerte lugar, las amarguras y tristeza que tú y vos quedaron de lado. A vos decís vos que vos bailas bien, a vos decís vos que vos bailas bien, a vos decís vos que vos bailas más. De la cabeza yo te sigo cedrados, de despretejo yo te sigo siempre a todos lados. Vimos por todas las tachas fuera del país, en la vela no es la gloria, jugaba en el sector. Vimos por todas las tachas fuera del país, en la vela no es la gloria, jugaba en la vela no es la gloria, jugaba en la vela no es la gloria. Vimos por todas las tachas fuera del país, en la vela no es la gloria, jugaba en la vela no es la gloria. ¡Vimos por todas las tachas fuera del país, jugaba en la vela no es la gloria, jugaba en la vela no es la gloria. Vimos por todas las tachas fuera del país, en la vela no es la gloria, jugaba en la vela no es la gloria, jugaba en la vela no es la gloria. Vimos por todas las tachas fuera del país, jugaba en la vela no es la gloria, jugaba en la vela no es la gloria, jugaba en la vela no es la gloria. Vimos por todas las tachas fuera del país, jugaba en la vela no es la gloria, jugaba en la vela no es la gloria, jugaba en la vela no es la gloria. ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! Como yo te quiero, te llevo acá adentro en mi corazón.